Tuvimos contactos con la gente del ITV y la idea de ellos es estar arribando acá a la localidad el lunes, la semana que viene, ya el lunes estar iniciando en el mismo lugar donde se habían instalado la otra vez que es ahí enfrente de la Sobre Bolívar Olivero en esa manzana, digamos, enfrente del colegio IPEM 52 y bueno, poner un poco a la comunidad en conocimiento de este servicio que brinda la empresa que tiene que ver con una revisión técnica en los vehículos para contar con el aval, digamos, a la hora de poder transitar y evitar cualquier inconveniente en las rutas, digamos. ¿Las condiciones requisitos son los mismos que cuando estuvieron la última vez? Sí, sí, entiendo que va a continuar con esa... Hasta ahora no tenía novedad de alguna modificación en la normativa y consiste básicamente, bueno, en los controles que ellos vienen realizando y la correspondiente oblea, digamos, que constata la realización de ese servicio y que permite circular, digamos, sin algún problema que te pueda generar no tenerla, digamos. ¿Hay algún valor que ha cambiado en cuanto a la realización para la gente que tenga que ir? Bien, te cuento. Hasta ahora no me han comentado ningún cambio pero yo posiblemente... a ver, la otra vez creo que eran 400 pesos más o menos, autos y 500 camionetas. No me hablaron de precios, no hemos hablado de eso pero bueno, mañana estaría arribando a la gente ya para firmar los convenios y podemos tener mayores precisiones. Sí me interesaba comunicarlo por este medio por el hecho justamente de poner, digamos, un conocimiento a la comunidad para aquel que no tenga el trámite, la revisión realizada que la pueda hacer, que sepa que está, digamos, operativa desde la semana que viene y que es voluntaria no es obligatoria que va, digamos. Nadie le pone un cuchillo en la panza para que vaya a hacerlo pero es recomendable por ahí. Y al ser voluntario, bueno, queda a criterio de cada uno pero digamos que el beneficio tiene que ver con ello con salir a circular con el aval de gente entendida en la materia que te permite contar con un vehículo más. Si se quiere con las medidas de seguridad avaladas un poco por ahí pasa, ¿no es cierto?